Música Estamos con Joa Cardoso, jugadora de la superior de hockey Bueno, después de la derrota, Joa, 3 a 1 con Lanús Contamos un poquito, sensaciones Nada, a nadie le gusta perder, eso es obvio, pero bueno Uno entiende que estamos volviendo recién ahora Tenemos dos semanas de entrenamiento, así que es como un volver a empezar Este es uno de los equipos que quizás no pararon A pesar de la pandemia, como que mantuvieron un ritmo Pero nada, es ir tranquilos, paso a paso Y de a poco ir volviendo a formar bien el equipo Bueno, Joa, muchas gracias y a seguir con el ruedo Dale, muchísimas gracias